En la localidad de Trevelin se registró durante el fin de semana un hecho, un accidente con la manipulación de un arma de fuego. Dos personas que se encontraban en una zona rural de la localidad de Trevelin, zona de Río Corinto. En un determinado momento uno de los ocupantes del vehículo comienza a manipular un arma de fuego y una pistola y se dispara accidentalmente impactando en una de sus piernas, lo que generó el traslado inmediato al hospital de Trevelin y teniendo en cuenta la zona que le había afectado, que había sido una arteria, debió ser inmediatamente derivado de Esquel y como último destino en Buenos Aires, donde se encuentra actualmente habiendo peligrado mucho su vida, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión. En este momento, de acuerdo a lo que nos hemos informado, se encuentra esta persona estable. En el lugar se procedió a incautar el arma de fuego y bueno, se dio intervención a la Fiscalía, pero en principio todo indica que fue efectivamente un accidente producto de la manipulación del arma de fuego. Porque él venía con un acompañante, ¿no? Sí, el acompañante fue quien anotició, pero él también habría manifestado a las personas que lo asistieron en el hospital que él mismo se había efectuado de manera accidental el disparo en su pierna.